Martita, ¿y qué opinas como periodista de estas recientes declaraciones del señor Enrique Guzmán, pues refiriéndose así a Apolo, al hijo de Mayela y Luis Enrique? Ahí sí no me gustaría decir nada. Primero porque Enrique dice unas cosas que sabrá Dios. O sea, me cae muy bien, pero ya tienes que platicar con él y dice unas cosas que dices, híjole, estaremos en diferente planeta o qué está pasando. Entonces prefiero no opinar de ese tema, que es delicado. Y sí creo que siempre que hay niño de por medio, pues hay que revisarlo hasta lo último, ¿no? Porque, pobre chavo. Pero si crees que son desafortunados. Casi todo lo último que ha dicho Enrique en los últimos años es desafortunado. Porque está hecho un rebelde sin causa. Y parece ser que cuando pasan los años, a todos los seres humanos, se nos va quitando un poco la cordura, el buen juicio, el autocontrol, entonces dices lo que sea. Yo creo que Enrique está pasando por ahí, ¿no? Oye, Martita, se hizo mucha polémica con esta supuesta crisis matrimonial de Eugenio Derbez y Alessandra, que hasta lo tuvimos que ir a corretar para preguntar. Yo dije hace como tres años porque un amigo cercano me dijo, andan de la greña. Y me dijeron, estás loca, mira, nos amamos. Seguramente se aman, pero pues como a lo mejor como en todas las relaciones hay un bache ahí, no debe ser fácil dos personas exitosas convivir. Uno haciendo películas todo el día y trabajando todo el día y la otra de gira todo el día. También debe haber problemas, ¿no? Pero de que sea amaneciadora, pues sí, seguramente sí. De que puede haber algo, también puede haber. Es que a mí ya no me parece extraño. Así de que se van a divorciar. Ya nada, no. En este mundo ya no... Y, no, o sea, raro es que te quedes por siempre, raro es que nunca pase nada, raro es que nunca te pelees, no sé. Además, Alessandra, pues hizo, pues, relevadores, este... Revelaciones. Revelaciones, pues, en un podcast, ¿no? Diciendo que en alguna vez se separaron, bueno, cuando todavía eran como novios, así, o sea, que desde un principio la relación sí ha tenido como hermigajos. Pues, te digo, como todas, la relación perfecta es la sospechosa. Donde todo es bonito y no se desvele a nadie, es sospechoso. Y más si estás con un tipo que es casi que un genio como un genio, bueno, pues debe de costar trabajo estar con alguien de ese calibre mental, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que es normal.